Para el resto de esta semana vamos a hacer un Tabata, un Tabata es un entrenamiento interválico de alta intensidad, en este caso vamos a hacer dos ejercicios, 20 segundos del primer ejercicio, descanso 10 segundos, 20 segundos del segundo ejercicio, descanso 10 segundos y repetimos, ¿vale? Así vamos intercalando, cada ejercicio lo vamos a hacer un total de 4 veces sin descanso largo, solo esos 10 segundos, durante 4 minutos. Para el Tabata podemos utilizar cualquier aplicación, Tabata Timer, hay miles, son gratuitas, son muy fáciles de configurar, nos van a ir avisando cuando tenemos que parar, cuando tenemos que empezar o poner el cronómetro. Vamos a hacer tres dificultades, cada uno elige qué dificultad hace, una va a ser más complicada, una dificultad media y una dificultad un poquito más fácil, más equinio. Si estáis muy fuertes, hacéis las tres. Termináis un Tabata de 4 minutos, descansáis un minutito, empezáis el segundo Tabata, descansáis un minutito, termináis con el último Tabata. Toma batería, ya estáis muy fuertes, ¡eshatta Gottes! Toma batería, ya estáisalyptada, ya estáis muy fuertes, dej demokrat rivales de fellow comandopito guardians con sustainable deprim�를 también, ya estáis en laatste impacto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!